Esto... Perdona Heindal, perdona Que tienes mi hacha creo, ¿no? Si, tienes mi hacha Me lo llevo, eh Venga, hasta luego, majo Majete Venga Ahora estoy mejor Vale, ahora hay que ver a Freya con su hermano Ayudarles y salir ya de esto, tío Vida, 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 vida Bueno, estaba a tope ya ¿Por dónde? Está el santuario ardiendo, tío Por aquí Habrá reunión en casa, seguro Entre todos Míralos Por aquí Vale Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? No me cuentes, eso Es verdad Peor que yo No lo habéis pasado, seguro Me miran por todo el lado Joder Joder Xer ¡Aquí! ¡Hostia! ¡Hijo de terra ese! ¡Arriba! ¿Dónde iba, campeón? Espérate, que bajo yo a partir. ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, cuantos hay, chaval ¿Qué locura es esta? ¿Hay vida? Vale ¡Guau! Vale En el culo, toma ¿Qué más queda? Vale, el bestia ¡Hostia! ¡Passos! ¡Eh! Joder, que vais todos a por mí, tío Joder, pavo, tío Que locura Anda, que el hermanito de esto Ayuda mucho, ¿sabes? La danza no le hace casi nada, tío La danza no le hace casi nada, tío Tío, para ayudarme detrás, tío Me están dando por detrás Malditos, cabrones Espera algo, tío Hace toda vida, tío Espérate Malditos, cabrón Oh Tío de puta, va por mí a pinón, tío Que ya toma por culo Espera, que voy a cargar a este cabrón ¿Dónde está? Ahí Vente Vente, ven con papi Hijo de perra Toma Toma A ver, acorde Ahí, aplásta A ver La hostia, tío Flipa Huya de la prisión Joder, chaval Cargaré Ah, que estaba herido Vale Por eso no nos ayudaba No puedes Ay, ay, cuidado A correr, venga Se ve fatal Hostia Tío, encima Encima tengo que ir metiéndole Y los de atrás No nos ayudan ¿No? Así estamos ¿Verdad? Marqueros Uff ¿De verdad? No No Hostia, que buena esa Vale Vale Que no se ve bien, tío Tapa mucho Hola No Tú aguanta Tapa mucho El Fenrir Tío O sea, el Frey Me da un lío ya Con los dos nombres Vamos ¿Dónde está el barco? Tíralo al río Rápido Eso no los detendrá Mucho tiempo Magia, potagia Claro Es que El barco De Frey Se reagruparán Debemos irnos Mira, mira Qué bonito Frey Fenrir Frey Y esta Una elfo Que nos ayuda Eso parece, ¿no? Te pareces a Colin Farrell, tío Eh, Frey Es como Colin Farrell Es igual, tío De ahí en Macara, tío Que el actor americano Colin Farrell Algo va mal Como siempre Una cascada enorme Ah, no, que vuela Vale Tendrías que haberos visto Calma Volamos Estamos volando Yo sabía que pasaría Tenemos visitantes Ahí tenemos más Sabía que esto iba muy bien Demasiado Muy rápido Cuidado No puedo apuntar bien De todos de ti Sangre Virgil Virgil, no! Por Vanaheim! ¡Olé por él! ¡Olé por él! ¡Olé por él! ¡Mierda, Virgil! ¡Ah, venga ya! ¿De verdad crees que es el final de Virgil? ¿Habrá sobrevivido a eso? Está ahí abajo, sacándose la suciedad de las uñas con las plumas de la bestia. Ya verás. Tiene... Tiene que estar. Ya casi estamos, Sinki. Aguanta un poco más. Supongo que ahora mismo no tengo muchas opciones. No. 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 Necesitamos trapos y agua hirviendo. Raíz roja... La sanadora. Estaba quedando empanado viendo la secuencia antes de la barca. Yo la que te rajó como a un cerdo. Sin ofender. No es jabalí. Podrías ayudarle. Incluso podrías ocuparte tú de todo. No te muevas. Te estabilizará para poder llevarte a casa de Sinki. Allí tengo más hierbas. Protegeremos el reino en tu ausencia. Los cuatro. Vanaheim estará a salvo. No. No. Ti está en casa de Sintri. ¿Dónde esté? Tu barco. No. Tu barco. No. Tu barco. No. Venga. Súbete. Le ha subido Le ha subido la medicina Le ha subido la medicina Que te cagas Morfina Yo que sé que coño le meterían en esa época Bueno, morfina ni existiría ahí A saber Como todo es mágico El cuerno, tío Criaturas de la profecía Se ha completado La profecía cuenta que el Jalahorn Es el heraldo del Ragnarok A saber qué hará Leí sobre ello en la biblioteca de Odín Supuestamente ese Espera, Atreus Lo hablaremos en privado ¿Tienes el orbe? Vale, a ver qué hay aquí Cueso de bestia y plata El brog Yo creo que no puedo hacer nada La lanza la puedo mejorar Regatón de recuperación ingrávida Menos 18 de defensa No, no Contrera baja también la defensa No, no, no Me voy a esperar No me cunde Ah, sí Joguetes especiales Eso es lo que tú quieres, eh Mamonazo Ok Recursos Tengo todo esto Todo lo que tengo, chaval Es que tengo de todo, tío La de Berserker Podría hacer una Está más bien Una pedra mágica Que revive con la ira completa Y una pequeña cantidad de salud Pulsa cuadrado Cuando lo hayan derribado Para permitir que tu acompañante Resucite el caído Así está muy bien Una Berserker Y yo ya Estoy contento Vender Vender No hay nada Me piro El elfo oscuro El elfo oscuro y el elfo de la luz Los dos amiguitos, eh Son novios y todo Bueno Sí, es chico y chica Mira, la bestia de antes Elka huele algo Elka Con calma Y iré haciendo yo Las Secundarias Y favores Y todo esto Vale Hay que ir por allí Creo Con Sindri Acceso místico Tenemos que encontrar A ver La brújula Bendica para allá, tío Bendica para donde va El Para donde va el gorrino, eh Me parece Sí, sí, sí A donde iba el gorrino Está por aquí Aquí vuelve a subir Voy a ir por donde va Treos Pero yo no quiero ir a la secundaria Sí, pero que yo quiero ir para allí Vale, es por el agua igualmente Creo, ¿no? Según la brújula Tengo que ir para allá ¿Qué quieres hacer ahora? No hace falta volver directamente a casa Ahora me da la opción, ¿ves? Es que el mismo camino Aquí te desvías O a lo de Elka O a la principal Nosotros no vamos a ir Al acceso Místico Exacto Elka no se va a perder, hombre Muy bien Y esto A ver si lo uso Cambia Cambia la noche al día Con el cuerno ese Vale, casa de Sindri Casa de Sindri Let's go Salud, que te deja ciego Leí algo en la biblioteca de Odín Sobre lo que se supone que hace el Jalarhor Si lo sopla un dios Resuenan todos los reinos Y armoniza el espacio entre ellos Si se sopla en un sitio Como el templo de Tyr Sería como abrir al mismo tiempo Todas las torres de viaje Entre los reinos Supone una gran vulnerabilidad No sé por qué no lo destruyó Algunos artefactos No se pueden destruir Bueno Deberíamos contárselo a Freya La ardilla Ratatosco Amargada Ardilla amargada El Colin Farrell El Colin Farrell Va puesto De la medicina De las yerbas Siempre ha sido así Desde Desde que éramos niños Encuentro nuevas formas De meterme en lío Si tú Vas y lo arreglas todo Bueno, eso es muy cierto ¿Sabes Que éramos líderes en Vanaheim Juntos en nuestra juventud? No debíamos ser mucho mayores que tú La verdad Bueno La que lideraba Era ella Yo intentaba Que fuera divertido Lo del liderazgo No es mi punto fuerte Sinceramente ¿En serio? Tu grupo de Vanaheim Parece bastante devoto Vale Puedo inspirar A la gente Supongo Hacer que saquen Lo mejor de sí mismos ¿Sabes? No sé si eso es liderazgo Creo que eran todas diosas Venga ya No me digas ¡Qué injusticia! A mí se me daría Muy bien Serás el muso El muso Freir El muso Freir Y tienes que descansar Basta A ver, ¿qué es el próximo paso? Lo que hay que ver Si lo hiciste Vaya Por los nueve reinos ¿Cómo lograste matar a Heimdall? Sabía que nuestra lanza Serviría Bueno ¡Feliz Ragnarok a todo el mundo! Bebamos ¿Es verdad? Heimdall ha muerto Increíble Ahora es imparable Odín juró mantener la paz Solo si no se derramaba más sangre a Esir Rechacé el trato Pero lo respetó Y ahora ¿Ahora qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie Que las promesas de Odín nunca duran Tenemos ventaja Venga Es el momento de derrocarlo No Ninguno comprendeis lo que va a pasar Ahora Odín solo pensará en la venganza No solo en la venganza La máscara Cualquier conocimiento que posea Eso es lo que Odín quiere más que nada Si vuelvo a Esgar Volver Volver Mira Si puedo acabar lo que empecé allí Despertar a la máscara Tener respuestas Puede que así salgamos de esta Pero tengo que hacerlo pronto Antes de que descubra lo ocurrido Atreus Ahora Estás en casa No estarás en peligro otra vez Está en peligro incluso ahí Kratos Como todos Todo lo que pretendamos hacer ahora Será peligroso Pero Odín me necesita Confía en mí Estaré a salvo Desde una perspectiva táctica ¿Me equivoco? No me gusta Pero es nuestra mejor baza Dividir la atención de Odín Nos dará tiempo Y vigilaremos el Santa Santorum Del enemigo Pero Si de verdad hay una fuente De infinito conocimiento Odín no debe tenerla Sí Y una vez que tenga lo que necesita Perderé mi ventaja Lo sé Seré cauto Padre Puedo hacerlo Recuerda la promesa Y tú Ahora controlamos a Atreus Y volvemos a Asgard ¿Sabes lo que haces? Creo que sí Sin Bueno Aún quiero saber Cómo lo hiciste Quieres decir Cómo lo hicimos Me has oído bien Y eso es una historia Liberar la máscara La senda Joder Me pita el ojo ahora Busca a Hugin En Midgar Vale Al cuervo En la casa Seguramente que lo encontraremos En la casa De Kratos y Atreus Atreus Escucha No puedo dejar que vuelvas Sin esto ¿Un martillo? Tu Llave Si alguna vez Necesitas salir De una situación adversa Arroja esto con fuerza Y di WERGI Es de un solo uso WERGI De un solo uso Gracias Indri Ojalá no haga falta Sí Vamos a tener que usar Creo ya Ya verás El tema es cuándo A ver Qué grandes son los enanos Tío O sea Son grandes No son pequeños Son grandiosos Se pone a hablar solo Siempre No sé imitar tu acento En esta me quedo solo Siempre se pone a hablar solo De Atreus Hace sus películas Allá vamos A ver si está El cuervo de Odin Heimlin ¿No se llamaba? A ver si hay alguien Ya dentro Eso no lo hace el cuervo Ah vale Fenrir Mira La chica Resucitado en modo gigante El Fenrir Me alegra Como ladreos El Loki Un gigante Con las canicas Hay una de él Se piensa que no tiene la situación controlada El Atreus Y es al revés El Odin Sale lo que Lo averiguaré Todo Cómo salvar a mi padre Detener el Ragnarok Y puede que Con suerte Traer de vuelta A nuestro pueblo Loki Tus intenciones son muy Nobles Está claro Pero es Odin Tú crees en mí ¿Verdad? Por supuesto que sí Solo espero que la historia que estás escribiendo Sea la que realmente deseas ¿Podrías ¿Podrías cuidar de Fen En mi ausencia? Cuidaré bien de él ¡Oh que sí, chico! ¿Qué píxeles más bien hechas, tío? Le ha devuelto la canica De él No me gusta un pelo El volver allí No me hacía un pelo allí No me lo vi Pero debo asegurarme De que no obtenga respuestas de ella Fácil, ¿eh? Estará en su estudio No me ha tenido nada que ver Si no ha tenido nada que ver ¿Cómo es que no está aquí? El hecho de que no esté aquí para defenderse No significa que sea culpable Hola, eh Siento interrumpir No interrumpes nada Forseti está investigándolo La verdad pronto saldrá a la luz Eso espero La madre, ¿eh? Deberías irte Sí Deberías irte Ahí Que aquí no era, coño Esa es mi habitación Está entrenando Para ser Valkiria La Valkiria Trutz Vale El pánico no es útil Contrólalo Haindal ha muerto No sabrás algo Por un casual ¿Verdad? Bueno Que todo El mundo lo odiaba Ya Claro Pero seguro que no has visto nada Nada destacable Pues Una cosa Le dio una paliza a Trude En nuestra ausencia Quizás alguien se enteró Y quiso devolvérsela No sé ¿Insinúas que mi hijo Tuvo algo que ver? No lo sé De verdad Habría que ver Jamás pensé Que estuvieras involucrado Me alegra verte Bueno He descubierto lo que le pasaba Tuve un fallo al traducir ¿Qué me dices? Creía que ponía Yende el llanto del gélido aliento Pero pone el llanto del primer aliento Pues entonces creo Que eso Lo va a cambiar todo Joven lo has vuelto a hacer Venga Coge la máscara Coge la espada Y el cuervo Busca a Thor Os vais A Nifelheim Es mutuo Busca a Thor Eh Ingrid No sabrás dónde está Thor ¿Verdad? Lo suponía ¿Ella? Perdona El Padre Supremo Me dijo que fuera A Nifelheim Con tu padre Como no lo veo por aquí Me preguntaba Si tienes alguna idea De dónde estará ¿No estaba con el abuelo? No Creo que sé Dónde podría estar Sígueme Esto También quería hablarte Sobre Heimdall No Aquí no Tienes razón Luego Qué raro ¿No? Que siempre Cuando Dean Quiere que venga alguien Se teletransportan Y llegan al momento Y ahora No se hace ir a por alguien A por Thor En este caso ¿No huele un poco raro eso? Si quisiera tener a Thor Al lado Ya estaría ahí En Halheim Te dije que intentaría Que tu madre entendiera Cuánto significa para ti Ser una Valkiria Quería Que supieras Que lo decía de corazón ¿En serio? ¿Y sigues con vida? Aún no lo he hecho Pero lo haré En cuanto vuelva Ya habrá tiempo de sobra Para convencerla Más adelante Gracias El vikingo Está aquí tomándose Unas cervezas Reno negro Es una taberna Es esto Venga Que si no No te dejarán entrar Estos son durísimos Estos caballeros Mira por ahí Estará aquí Que buen rayo Que buen rayo Que buen rayo Que hay aquí Yo Da igual Míralo No quiero Ser Inoportuno Pero Si necesitas un momento Lo puedo entender No hay prisa Pero Sabía que estarías aquí Estás borracha No deberías estar aquí No debiste haberla traído Oye Oye ¿Qué estás haciendo? Relajarme ¿Dije que no tenía prisa? Pues creo que ya Hay que irse ¿Vale? No queremos Que el Padre Supremo ¡Silencio! Es verdad Deberíais iros Papá No hagas esto Esto ya está hecho Que todos sepan Que el Dios del Trueno Sobresale en dos cosas Asesinar gigantes Y mear Hidromiel Y si alguien No está de acuerdo Que hable con Mjoldi Si tiene valor No puedo Tú no eres así Tor Se va a liar Espera 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 Por favor Vamos a He dicho Silencio Chico Mi nombre es ¿Qué? No Yo Venga No, no, no Juro que eso no era de verdad No hagas eso Cuánto es sano Esto de menos Y aún está en forma A pelear Cómo no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el tío Pesa Voy a por nuestras armas Pelea de taberna De taberna cervecera Podrías ayudar un poco, ¿no? Acabarías corriendo tanto Piensas demasiado ¿En serio? ¡Mierda! ¡Qué fuerte está ahí! ¡Qué fuerte está ahí! Ah, no me deja ir para allí Había vida Y no puedo ir No, no me deja ir para allí No, no me deja ir para allí ¿Cómo sigues consciente? No, no me deja ir para allí No se enfadará Odin si mato En serio Ya están muertos No pueden morir de nuevo Estoy andando al toro ¡Qué fuerte está ahí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! este era el que estaba a la entrada cuando entramos al garito hasta un pal martillo siento la cabeza vamos a sacarlo de aquí buena pelea siento que no hayas visto así no pasa nada de verdad soy fuerte pero vas a tener que ayudarme a ti venga que no está tan lejos está chulo el personaje de torta me han hecho chulo tío me ha gustado arriba te vas a nifelheim con lo que lo manda el padre supremo levántate sé que estás decepcionada decepcionada no 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 ha sido una pelea gloriosa ni siquiera puedes decir que lo sientes no importa romper otra promesa el abuelo te ha tratado muy mal estaba resentido lo entiendo pero tú no puedes estamos aquí para ti mamá y yo estamos aquí para ti incluso cuando estás aquí te queremos tú lo sabes creía que habíamos pasado página la he fastidiado o sea que se emborracha cada dos por tres o tiene un problema se emborracha va a coger martillo quieres que te traiga agua o algo no hace falta no 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 acabemos acabemos raro tienes prisa por volver a asgard llévanos a la pieza de la máscara bueno parte final prácticamente ya supongo no estaremos muy lejos ya así que vamos a ver que acaba ocurriendo Thor cada vez me cae mejor tío no sé una cosa rara liberar la máscara encuentra ya el último fragmento de la máscara ah ya no no